hola chicos que pasa has comprado el bote de litro te estás preguntando cómo se usa esto pues mira el bote de litro a mí me encanta mira fíjate este es el bote no entonces yo ahora lo voy a coger y lo voy a tumbar no he hecho nada absolutamente nada no he hecho nada lo voy a tumbar ves cómo se está llenando el recipiente el depósito se llena tengo aquí la superficie milimetral que le he metido además lo he hecho un poquito para atrás y el combustible vuelve lo he hecho para y lleno y otra vez ya tengo el combustible aquí claro lo que tú piensas bueno si yo ahora abro enchufo esto en el depósito de mi coche pues claro me sale del depósito y me sale esto no 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 porque cuando tú quitas el tapón aquí en el cuello del envase hay un clic va a hacer pop y va a cerrar aquí entonces cuando tú vuelques solamente va a salir lo que tengas aquí en este depósito vale te recuerdo en base de litros tenemos del ahorrador diésel ahorrador gasolina el eco limpiador carbonilla diésel eco limpiador carbonilla gasolina y tenemos prácticamente todos los tipos de productos así que mira a mí me encanta cómo funciona es súper useful